Hola, como les había dicho en un video anterior, voy a hacer un video solo de vistas con las mejores tomas, los mejores paisajes, las mejores nubes, de los mejores despegues, aterrizajes y aeropuertos. No voy a hablar mucho en este video, solamente voy a dejar que mis mejores tomas hagan el trabajo por mí. Así que espero que les guste, que puedan darle su like, que me suscriban al canal y que inviten a otra gente compartiendo este contenido u otros videos del canal a sus amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.